Las sanciones contra las dictaduras deben estar enmarcadas en una estrategia de presión más amplia, cuyo efecto no es inmediato, señala un estudio de expediente abierto y expertos durante el Foro Sanciones Internacionales como medio para provocar cambios en regímenes autoritarios, realizado este 28 de septiembre de 2023 en San José, Costa Rica. Según el estudio, la diplomacia ha ido acompañada de una serie de sanciones, incluidas medidas de bloqueos de activos dirigidas contra 46 personas y 11 entidades, además de denegaciones de visas dirigidas a alrededor de 1.000 funcionarios nicaragüenses y sus familiares. La comunidad internacional ha dado duros golpes con las sanciones a la dictadura, pero que, al no concebirse en el marco de una estrategia, le permiten al régimen recuperarse. Aunque la dictadura asegura que las sanciones hacen daño a la población, asegura que no le amedrentan. Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen, ni nos amedrentan, ni nos discapacitan, ni nos doblegan, ni nos llevan a vendernos o rendirnos. No conocemos la palabra rendición. Permítame reafirmarlo. Las agresiones que llaman con soberbia y altanería sanciones no nos definen, ni nos amedrentan, ni nos discapacitan, ni nos doblegan, ni nos llevan a vendernos o rendirnos. No conocemos la palabra rendición. Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, aseguró que solo se han cumplido 25 de los 70 puntos incluidos en NICAAC y la Ley Renacer, por lo que asegura que las sanciones deben ser parte de una estrategia. El problema de las sanciones no tiene que ver exclusivamente con el caso de Nicaragua, sino en general, que es una medida que se adopta en los últimos seis años, especialmente en todo el mundo, con un mecanismo de castigo y coerción ante la creciente transgresión que se produce de parte de muchos países sobre las situaciones de derechos humanos, de estatus de la democracia. Entonces, es un instrumento al cual recurren los estados democráticos para responder de forma inmediata. De nuevo, la presión hacia un régimen no democrático tiene que venir de diferentes ángulos. La sanción es uno de los ángulos de presión. Las violaciones a CAFTA es otro. Los juicios internacionales sobre las violaciones de derechos humanos, la violación de Nicaragua a la Convención contra la Tortura son otro caso. También está la forma en cómo Nicaragua viola las cláusulas contractuales en los préstamos internacionales. Es un ámbito bastante amplio. La censura y la desinformación en la que existe en Nicaragua es otro ámbito de presión internacional desmantelando, por ejemplo, la maquinaria de propaganda de un régimen. Entonces, de lo que se trata es justo tratar de identificar con precisión cuáles son las áreas de presión. Y ahí tenés diferentes componentes. Entonces, cuando vos ves sancionar específicamente a un transgresor, estás viendo a los miembros de la unidad de análisis financiero, por ejemplo. A criterio de Orozco, el régimen se está sosteniendo de pilares económicos y el círculo de poder que le permite tener una capacidad represiva. Fundamentalmente, los factores de cambio en Nicaragua son cuatro. El contexto internacional, la estructura y fortaleza del círculo de poder del régimen, el nivel de fuerza de la oposición nicaragüense y el sector económico. Entonces, cuando vos ves en términos prácticos la arquitectura del poder, el régimen tiene una fuerte presencia en el control del círculo de poder y le permite tener la capacidad represiva, el monopolio de la fuerza, más allá de lo que tradicionalmente tiene un régimen. En segundo lugar, bueno, dentro del círculo de poder están estos 300 operadores que, con base predominantemente al miedo, siguen apoyando al sistema. Segundo lugar, en lo económico, el régimen ha utilizado el tentáculo de la extorsión, de la expulsión de más de 800 mil nicaragüenses que están enviando remesas y que eso ha generado 5 mil millones de dólares en entradas. Pero esos 5 mil millones, el 15% va en IVA, en impuesto al valor agregado. Son más de 600 millones de dólares que Ortega está chupando a expensas de la sangre de la gente que tuvo que irse. Entonces, ahí, en lo económico, también se ha sostenido. Los préstamos internacionales. Nicaragua ha venido obteniendo préstamos de un promedio de 500 millones de dólares, para una economía de 15 mil millones de dólares. Esos préstamos les permite aumentar obras públicas para mantener el clientelismo económico mientras sostiene a la policía en la calle. Julio Martínez, investigador de Expediente Abierto, asegura que ha habido mucha desinformación alrededor de las sanciones y que, por esta razón, no han contado con una estrategia sólida. El tema de estrategia, en el primer estudio realizado por Vicky Gas, una experta en este tema entre Estados Unidos y Latinoamérica, dice que esencialmente ha faltado un coordinador principal en el gobierno de Estados Unidos que coordine las sanciones entre Tesoro y el Departamento de Estado. Asimismo, ha habido mucha desinformación por el lado de entender las sanciones que se están pidiendo como sanciones integrales. Como bien ha dicho Xiomara Castro, que se están hablando de sanciones integrales, embargo, y eso no es el tema que se está pidiendo. Esa desinformación alguna vez se funciona. Y, esencialmente, una falta de información. Pero se piensa que ha habido, esencialmente, una falta de coordinación dentro del gobierno de Estados Unidos que piense de una manera no reactiva, pero propositiva, dentro de objetivos claros, sobre lo que se quiere lograr. Hay que tomar en cuenta que las sanciones mismas nunca derrocan a una dictadora por sí misma. Eso depende mucho más de el derrumbe interno del régimen, las personas de adentro que cambian de opinión, así como la movilización ciudadana y una oposición, una opción alternativa que exista. Entonces, esas son cosas que son fundamentales. Sin embargo, estos estudios muestran que las sanciones han sido subutilizadas. A criterio de Martínez, la estrategia de presión internacional debe continuar contemplando sanciones individuales y no las que afectan a toda la economía, como ha señalado el discurso de la dictadura. Sí, los dos estudios apuntan hacia un sesgo en contra de sanciones integrales que afectarían la economía entera de Nicaragua y a favor de sanciones específicas hacia personas, entidades y algunos sectores de la economía que puedan estar directamente apoyando al régimen a reprimir, a sobornar y a continuar esencialmente a mantenerse en poder a favor de la familia monárquica Ortega. Por otro lado, el informe expresó que existen experiencias de logros de las sanciones, como es el caso de Sudáfrica. Ante esto, la opositora María Laura Alvarado asegura que los opositores en la región deben ponerse de acuerdo para presionar en ese sentido. A nivel de sanciones puede ser que todavía no lo haya. Como te digo, estos son procesos que se están dando, que están caminando, no son procesos que están cerrados y son cosas que se pueden seguir discutiendo, se puede ver cómo se aborda. Sin embargo, en el tema de las sanciones, al menos creo yo que parte de la estrategia que se ha utilizado es que las realidades y la situación de cada uno de los países, a pesar de tener sus similitudes, también es bastante diferente. Entonces, eso hace que la forma de abordar las sanciones tenga que ser también distinta. Por ejemplo, Nicaragua es una isla, Nicaragua tampoco está asentada en petróleo, pero sí es una tierra rica en minerales, entonces las sanciones tienen que ir en otra dirección y creo que justamente ese es parte del mecanismo de seguimiento que se le ha estado dando y el mecanismo de incidencia también para que se puedan ejecutar y puedan haber muchas más sanciones a la dictadura Ortega Murillo. Sin embargo, asegura que hasta el momento hay acciones articuladas entre sectores opositores en la región contra las dictaduras. Sí, mira, de hecho, sí se han creado esfuerzos, sí se están promoviendo esfuerzos de acercamiento, principalmente con países latinoamericanos que comparten también dictaduras. De hecho, hay un esfuerzo al que yo también pertenezco que se llama el World Liberty Congress, que es un proceso que reúne a activistas de todo el mundo, principalmente activistas de países que viven en dictaduras. Y a través de ese espacio y a través de varios otros esfuerzos también que se han impulsado, ya sea a través de la oposición venezolana, a través de organizaciones nicaragüenses, se ha tratado también de articular mensajes, se ha visto la forma de combatir la cleptocracia, que también es un problema que tenemos en la región, porque estos regímenes autoritarios llegaron a través de procesos democráticos al poder. Y a través de todos esos procesos han ido deteriorando y robándose el sistema y las instituciones dentro de los países. Entonces, estos esfuerzos por articular narrativas, por articular acciones, para ver cómo desde los activistas sociales y políticos se pueden enfrentar esta dictadura, son esfuerzos que se están caminando, son esfuerzos que han ido avanzando. Sin embargo, también sabemos, y esto es una realidad, y es que entre dictaduras ellos están hablándose. Y no solo entre dictaduras latinoamericanas, sino dictaduras del resto de las regiones también a nivel mundial. Y justamente a través del World Liberty Congress se ha tratado de hacer esas reflexiones, se ha tratado de articular acciones para poder enfrentar a esas dictaduras, principalmente en el ámbito de denuncia y en el ámbito de incidencia internacional. Y vos, ¿qué pensás de las sanciones? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.